Iba por el camino negro, muy contento en mi camión Iba por el camino negro, rumbo a la demolición Iba por el camino negro, cuando la cana me paró Me pidieron los tomates, para la repartición Buenas curvas, las curvas nuevas de mi país Buenas brutal, la ruta vieja de mi país Iba por el camino negro, cuando una rubia me paró Me pidió unos besitos, para ejercer la profesión Buenas curvas, las curvas nuevas de mi país Buenas puntas, la puta vieja de mi país Iba por el camino negro, rumbo a mi demolición Iba por el camino negro, sin solución Voy por el camino negro, con la rubia en el faldón Voy por el camino negro, muy contento en mi camión Voy por el camino negro, con la rubia en el faldón Y por mi me pido negro, muy contento en mi camión Y por mi de mi tiempo negro, no hay de mi lado negro ¡POR EL POR 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 EL PORELO! ¡Suscríbete al canal!